Bienvenidos a Interbolivia.com Magazine Y buscamos en Interbolivia.com Interbolivia a través del 87.7 de la FM y también a través de las 3W.Interbolivia.com El día de hoy, en este Hoy por Hoy nos encontramos con nuestro amigo Mario Pérez Él es director de la Terminal Bimodal Buenos días Don Mario Buen día, un gusto estar con el canal de la radio Gracias por la invitación Bueno, el día de hoy hemos querido invitar a Mario para ver El servicio de transporte para diferentes departamentos del país para diferentes provincias del departamento cruceño y también para diferentes lugares Pero lo más importante que hace la Bimodal es un servicio o una gestión de control de menores ¿No es así Don Mario? Sí, está entre las más importantes A ver, de la terminal hay transporte pasajeros en buses y minibuses a las 8 capitales de departamentos restantes a varias ciudades intermedias ¿No? Como ser, por ejemplo, Yacuiba como ser Villamontes, Villazón, etc. Y en el transporte interprovincial tenemos transporte a 12 de las 15 provincias de Santa Cruz solamente de allá no hay transporte a las 3 provincias del Valle Cruceño después al resto de las provincias a las 12 provincias restantes hay el transporte de pasajeros La función principal de la terminal o la mía en este caso como director es administrar una empresa pública del nivel central del Estado que es ahora que presta el servicio de bueno, la terminal en sí no lo presta el servicio de transporte el transporte es privado pero la terminal es el lugar donde alberga a todos los transportistas para que hagan este trabajo Bien decías, dentro de nuestras actividades diarias una de las que más nos ocupa es el control de menores que si bien no es tarea nuestra necesariamente sino es de la defensoría porque ellos son los que por ley tienen que hacer el control pero lo que hemos hecho nosotros es coordinar las actividades con ellos nosotros tenemos un equipo de personas que ayudan en ese trabajo tenemos policías tenemos siete unidades de policía que están dentro de la terminal cada una haciendo su labor ahí tiene FERCN, FERCC tiene Tránsito, Conciliación Ciudadana Interpol ahora la Dirección Departamental de Seguridad Pública que es la que se encarga de administrar todas las cámaras de videovigilancia que existen en el departamento aún siendo privadas entonces ellos tienen todo un equipo y tenemos el batallón de seguridad física estatal también que presta servicios de seguridad con nosotros nuestra seguridad privada que tenemos también todos ellos o sea, se juntan ATT, las entidades reguladoras que son la ATT en el un lado del interdepartamental en el otro lado del interprovincial que lo regula la gobernación eso entre todos se hace el control de los menores de edad es diario y se duplican los controles o los operativos cuando son días como por ejemplo la Semana Santa el anterior jueves por ejemplo que viajó mucha gente jueves y viernes aprovechando que el lunes era feriado entonces son días de demanda así que se donde se duplica pues no la cantidad de gente que viaja entonces la Defensoría trabaja en la terminal tiene oficinas propias trabajan de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde emitiendo todos los permisos y todos los concernientes al viaje de menores de edad pero no obstante eso hay mucha mucha como decir hay muchos menores que viajan unos que viajan con sus papás porque supuestamente no les hacen el permiso y ni modo los tienen que bajar porque el menor solamente puede viajar con sus dos progenitores si viaja con el uno solamente con el uno ya necesita el permiso del otro y lo que también hay lamentablemente y creo que es un tema que está en todas partes del país es la los viajes de ya de los más grandecitos de los adolescentes ¿no? ¿cómo cómo se llega a controlar eso el viaje de los adolescentes el adolescente en teoría tiene tiende a ser un poco más más aguerrido por el tema hormonal tal vez es un poco hay muchos casos por ejemplo claro el bus se para y sube la policía y los controla y bueno encuentra es notorio si ve usted una chiquita por allá de 15 16 años o sea bien jovencita hombres o mujeres lo primero que se hace es pedirle carne de identidad y muchos no tienen entonces desde ahí empieza el problema le preguntaba está viajando solita y hay muchas chicas que viajan solita y están yendo aventurar entonces no creo que ellas se suban no es una rota así para ir sin rumbo están yendo por alguien que los contacta lo que conocemos como lo que es trate y tráfico otras viajan con pareja otros se están escapando hay todo ese tipo de cosas lamentablemente y ahí si actúa la defensoría actúa la defensoría porque los bajan inmediatamente y ellos los retienen y bueno se hace todo el proceso y es que debe hacerse en el control de un menor ¿qué pasa cuando lo bajan los retienen hasta cuánto tiempo lo pueden retener ahí en la bimodal? no ahí no se los retiene la defensoría es la que inmediatamente toma carta en el asunto y los trasladan ellos parece que tienen una casa un lugar donde lo lo ponen entonces en la terminal no se no se retiene a nadie no puede es más la única institución que puede hacer ese trabajo de retener a un menor edad en cualquier parte es la defensoría ni siquiera la policía la policía puede actuar como como ente de apoyo digamos como actuamos allá en la terminal o sea es la defensoría la que pilotea las la la el control y obviamente eh el los mecanismos de apoyo están que la policía hace eso ¿no? cuando llueva cuando es cuando se trata de un caso así es bien complicado eso es muy es muy es preocupante lo que pasa ¿no? no es solo y lamentablemente las terminales son pues el punto o de salida o de llegada en esos casos o sea tenemos casos también que llegan o sea evaden todos los controles porque no toda la gente aborda el bus dentro de las terminales es una deficiencia ya entonces lo esperan en la calle y un bus que tiene asientos libres le hace usted seña en la calle y para y alza un pasajero y muchos de los casos de trata y tráfico hacen eso o sea no abordan el bus dentro de una terminal para evadir los controles sino lo abordan en la calle y de pronto llegan a la terminal y también son detectados el otro día por ejemplo ha llegado muy panchamente una niña de 12 años de tarija que ella se ha comprado el pasaje se ha subido al bus y ha llegado a Santa Cruz tranquilo 12 años de tarija claro al llegar también hay control policial entonces inmediatamente la reportaron así estamos bueno entre otras cosas también la terminal es la que presta el servicio para que diferentes empresas den el servicio de transporte tanto departamental como interprovincial en todo lo que ha venido a ser la pandemia la ralentización económica que ha vivido el país con qué dificultades se encuentra ahora mismo la situación del avión modal bueno gracias a Dios ahorita no diría que tenemos mayores dificultades porque ya el año 2021 fue un año que se encaró la reactivación económica propia del gremio o sea nosotros dependemos del gremio si el transporte está predispuesto a dar su servicio hay pasajeros también tiene mucho que ver el pasajero el año que fue grave fue el 2020 porque la terminal estuvo cerrada ocho meses cero totalmente cerrada eso hizo que su bueno sus ingresos también lleguen al 30% de lo que normalmente vea ser el mejor año de la terminal estadísticamente es el 2019 porque se tuvo una muy buena estabilidad y ahorita no hemos recuperado ese nivel todavía a ver le hablo de niveles en el 2019 el promedio de viaje era de 12.000 personas por día 12.000 12.000 de ida y 12.000 de vuelta o sea que estamos hablando de que había días que si se llegaba a los 20 sí claro ese es un promedio muy bueno y el ingreso que tiene la terminal que funciona con recursos propios el tesoro general de la nación no le da presupuesto funciona con sus propios recursos era de casi 27 millones de bolivianos al año lo cual el 2020 se baja a 8 millones o sea como digo un tercio y el nivel de gente que viajó en el 2020 fue pues de 2.000 de 12.000 bajó a 2.000 y pico porque solamente se tuvo actividad 4 meses esos niveles en el 2021 hemos recuperado pero no al mismo nivel del 19 el 2021 hemos terminado con con un flujo de pasajeros que es lo que más nos interesa de promedio de 8.000 el año pasado que no ha sido tan malo no ha sido tan malo ha ido subiendo no de enero y hemos terminado diciembre con un flujo de 8.000 esperamos que este año sea más estable y podamos recuperar esos niveles de 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 servicio del año 2019 pero ahora lo que no lo que más nos perjudica o no y nos preocupa es que se está dando se ha dado una fiebre de bloqueo todos los días hay un bloqueo bueno gracias a Dios el lunes martes miércoles hasta hoy día no hay ni uno debe ser la única semana hasta ahorita hasta estos momentos donde no tenemos una carretera bloqueada Santa Cruz tiene 5 carreteras que salen a diferentes partes y muchas veces han estado cerradas las 5 carreteras se imagina usted lo que es es una es una paralización total y el perjuicio grande es porque la la gente que viaja en flota en este en el país entero en el caso de Santa Cruz los que llegan el 80% de la gente viene por comercio entonces cuando usted viene por una actividad comercial y se encuentra en una carretera cerrada no puede pasar el bus no puede pasar ni el pasajero obviamente que el perjuicio es más grande todavía entonces ojalá eso se acabe ya yo creo que ya es el colmo no yo el otro día conversando con amigos necesitaríamos una ley que alguien se anima a hacer una ley donde se declara en este país las carreteras como vías vías sagradas de la reactivación económica algo así donde es que es el único país el nuestro donde las carreteras que son las las venas de un país se bloquean cuando alguien le da la gana seguramente la gente que bloquea tiene razón lo he dicho mil veces deben tener razón en sus demandas pero las demandas de las personas de los sectores y del propio país lo deben resolver las autoridades y no la gente que nada tiene que ver cuando está viajando por una carretera por ejemplo el tema de Buenavista que tuvo siete días cerrada la carretera era un tema que no tenía que resolver el alcalde era un tema netamente municipal pero la carretera se cerró siete días ¿no? entonces en dos días se cerró en Mairana ¿se acuerda usted a la niñita que fue encontrada muerta en Hierbabuena hace unos ese es un problema de la justicia pero claro la gente también se sentirá desprotegida porque nadie le soluciona los problemas y decidieron bloquear la carretera exigiendo que el proceso judicial contra el supuesto autor de ese crimen avance pero ese es un problema netamente de la justicia ¿no? esas cositas son las que nos preocupan ahorita hoy jueves las carreteras están expeditas gracias a Dios hasta este momento pero ya se anuncia algún bloqueo hasta la noche hasta la tarde ya va a aparecer uno y ni modo lamentablemente es así todos los días enfrentamos eso y eso está en total contramano a lo que se pretende pretende el país pretende el gobierno pretendemos todos los que los que ahora nos toca dirigir una empresa de cómo volver a reactivar y volver a tener los niveles de servicio que teníamos antes pero seguiremos adelante no no tenemos que bajar los brazos ¿no? si toca ¿no? toca seguir adelante bueno el tema de los bloqueos es un tema preocupante ¿no? porque realmente por una por defender una causa muy 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 muchas veces muy muy personal o de algunas sectorial de algunos sectores se perjudica el país entero ¿no? si bien es cierto el tema de la de hacer este tipo de protestas es para hacerse escuchar captar tal vez apoyo ¿no? y generar algún tipo de presión se perjudica a otros sectores también ¿no? si así es ¿no? siempre he dicho yo debe tener el que protesta debe tener razón para hacerlo porque tampoco es por por loco bellaco que se ha cerrado un camino seguramente deben tener razón para protestar para ver las demandas pero lamentablemente o sea el que paga los platos rotos por todo eso es la gente que nada tiene que ver con eso y esa gente es aquella que circula las carreteras del país llevando trabajo haciendo comercio haciendo alguna actividad económica y no tiene nada que ver con eso pero lamentablemente es así bueno don Mario muchas gracias por la visita las puertas los micrófonos de Inter Bolivia totalmente abiertos para cuando usted necesite difundir algo tenga alguna actividad en la bimodal que pueda que podamos servir ¿no? para poder difundir y podemos poder llegar a la población también a través de las ondas de Inter Bolivia y a través de nuestras plataformas digitales también sí muchas gracias yo siempre que que tengo la oportunidad de ir a un medio hago tres recomendaciones para la gente que usa los servicios en la terminal la primera es la compra que la gente compre su pasaje adentro ¿no? ese es otro problema hay mucha gente que ofrece un pasaje afuera y la mayor parte la mayor la mayor cantidad de veces es un pasaje falso o le venden una hora que no hay una flota que no hay y la gente se ve perjudicada pero eso ocurre en la calle por lo tanto no compre nunca un pasaje en la calle entre adentro vaya a la boletería escoja el operador de transporte que quiere utilizar y compre su boleto segundo es la aún nosotros observamos todavía las medidas de bioseguridad ninguna de las disposiciones legales de la pandemia han sido suspendidas definitivamente algunas han sido flexibilizadas pero definitivamente no nosotros seguimos haciendo el control la aplicación del alcohol exigimos el uso de barbijo aunque ya todo el mundo la mitad de la gente o más de la mitad ya no lo quiere usar y tercero es el control de los menores evite que problemas cuando viaja con un menor vaya a la defensoría 10 minutos tarda en sacar un permiso entonces no es problema la cuestión es que tiene que ir y saque el permiso para que viaje tranquilo ¿tiene algún costo sacar el permiso? no totalmente totalmente gratuito si es que es del padre pero necesita la firma del otro padre ¿no? necesita sí pero hay varias maneras digamos cuando a veces alguna persona se ve imposibilitada de tener a su cónyuge ahí porque ha viajado porque está en otro lado con presentar un testigo también soluciona su problema y eso es de inmediato 10 minutos tarda en el permiso eso para para viajes nacionales para viajes nacionales el internacional es otro porque eso creo que tiene que ir notariado sí es otro proceso es un poquito más complicado y no se lo hace ahí en la defensoría eso se lo hace a través de un juez en el palacio de justicia ¿no? hay un juez encargado de emitir esa autorización para que un menor viaje al exterior hablando de eso de último ya se ha restablecido el transporte internacional a Buenos Aires y a Chile ya tenemos transporte internacional a Buenos Aires desde el día 14 de marzo 14 de marzo y desde el día primero de mayo ya se ha restablecido se ha abierto la frontera con Chile las únicas dos fronteras que están pendientes de apertura es Brasil y Paraguay que están ya en tratativas de abrir ¿no? por el tema de pandemia fueron cerradas en forma bilateral ambos países entonces ahora se están haciendo los protocolos para que se reabran las fronteras y pueda la gente viajar tranquilamente desde diferentes partes del país hacia el exterior ¿no? le cuento que el tema de Brasil o sea la frontera está cerrada oficialmente pero extraoficialmente la gente sigue pasando obviamente eso ocurre eso ocurre en toda la frontera ¿no? eso ocurrió también en Argentina el transporte el transporte en directo Santa Cruz Buenos Aires se suspendió pero todo el mundo se va allá a Cuba cruza pie al frente y se va en otra y no pasa nada pero estamos así ¿no? ya está restablecido el transporte a esos dos países Perú también pero desde Santa Cruz no tenemos transporte a ninguna parte de Perú gracias y está un poquito lejito para que se en transporte terrestre gracias por la invitación muchas gracias por visitarnos vamos a continuar con más en todo lo que viene a ser Inter Bolivia a través del 87.7 de la FM mi nombre es Jesús Aguilera y esto es el hoy por hoy a través de el esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado compártelo y deja tu comentario te recomiendo estos vídeos un saludo que te ha gustado Gracias.